Hola, estoy trabajando en un poquito más. Estamos grabando. Bueno, como te decía, la idea es repasar un poco la obra tuya y para eso vamos un poco a los inicios. Quería saber cómo empezás a tomar contacto con la música y empezás a darte cuenta que la música va a ser tu medio de vida, que vas a dedicarte a esto. El primer contacto que tomo, no con la música, sino con la poesía, fue a los siete años. Cuando se me muere una canaria. Yo la saqué de la jaula, le escribí un poema, la envolví en ese poema y la guardé a la canaria muerta con el poema adentro del ropero. Después mi hermano la tomó de vuelta y la volvió a resucitar y la puso en la jaula nuevamente. Pero ese día sentí que la relación que había entre la poesía y el alivio frente al dolor. Entonces eso de alguna forma fue para mí el inicio de una mecánica. Cada vez que sentía un dolor o algo que me conmovía o algo que me sensibilizaba, escribía. A su vez yo siempre cantaba solo por la calle. Desde que era chiquitito, todos cuentan que iba caminando y cantaba. Cantaba, 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 cantaba. Mi papá canta tango, mi abuela cantaba. En las fiestas familiares se cantaba muchísimo. Entonces eso para mí fue como muy significativo. De la unión que había entre la manifestación del canto y de la escritura con las emociones. Con las emociones internas. Ya teniendo 15 años empecé a improvisar. Inventaba canciones, inventaba palabras. Versui Bergarabat, por ejemplo, fue una de las tantas palabras que inventé siendo chiquito, siendo adolescente. Y bueno, ya teniendo entre 21 y 22 años con el advenimiento a la democracia, había un lugar que se llamaba la Casa de las Artes de la Antigua Avellaneda, que era un lugar que clandestinamente, era un bar cerrado a la sociedad, pero abierto a todos los locos que querían ir ahí a expresar canciones y demás. Obras de teatro, pinturas, encuentros de poesía. Y nos encontramos ahí, yo ya con una guitarra, a expresar mis canciones. Muchos eran covers de Cibir Rodríguez y demás, pero también yo ya tenía mis canciones. Ociquito de ratón, Masturbación en masa, Mi caramelo, Una papita, Atún, Atún, pronombre personal, tenía unas cuantas canciones. Y empecé a cantar, ahí conocí a los chicos, después armamos una banda, pero lo que te digo es que ya, yo ya tenía una relación entre la necesidad de expresar y el formato canción, de una manera inconsciente, porque nadie me enseñó a hacer nada. No fui nunca un profesor de música, eso vino después. Después empecé a estudiar canto, después empecé a estudiar música audio perceptiva, sabía leer y escribir a primera vista, cantaba repertorios de música clásica, porque estudiaba con un profesor del Teatro Colón. O sea, todo eso vino después, después de la canción. La canción es anterior a la profesión intérprete, para decirlo de alguna manera. Vos me decías recién que inventaste el Persuipa del Garabat, el término, la palabra, ya de antes. Y ahí ya empezaste a pensar en un concepto de lo que después fue la banda, porque cuando aparece la banda aparece con una estética, con el tema de los pijamas, la manera de moverse en el escenario era bastante particular, era una cosa muy conceptual, no solamente musical. Vos ya habías empezado a cranear un poco el concepto de lo que era la banda. Y a mí me molestó muchísimo, entré con los tapones de punta al movimiento rock. Yo no podía entender por qué toda la gente se tenía que vestir con campera de cuero, botas de cuero, etcétera, etcétera. Para mí era como inentendible. Entonces propuse utilizar los pijamas de nuestros abuelos muertos. Y de alguna manera eso tenía que ver con algo que yo ya venía viendo, que era a los internos del Borda. Yo iba muchísimo, antes de conocer a los chicos de Versuipa, al Borda, a encontrarme con los locos, a escucharlos, a cantarles canciones, a darles galletitas, fumar cigarrillos con ellos. Hasta que me echaron del Borda una vez porque me denuncié algo que estaba pasando y el director del Borda me echó de ahí, no me dejó entrar más. Me denunció como que yo vendía drogas adentro y demás para sacarme de encima. Lo cierto es que yo ya quedé con un compromiso con los locos. Yo les dije que cuando salga de ahí, yo iba a mostrar un poco lo que era la locura y eso fue lo que hice. Yo tengo mucha sensibilidad por el tema de la locura. O sea, desde hace muchísimos años vos vas a los conciertos, tanto de Versuipa como de la caravana, y vienen los locos. O sea, la gente que es consciente de su propia locura, no aquel que cree que no está loco. Aquel que cree que no está loco, no, que es el más loco de todos. Pero el que está consciente de su locura aparece en los conciertos donde yo estoy haciendo música. Y bueno, de alguna manera el pijama y el nombre Versuipa Garabá fueron los que le dieron un poco la dirección. Fue una banda muy loca. Y fue una banda también muy caótica, muy ecléctica, de labrar su propio contenido con el tiempo. Como la palabra Versuipa Garabá era una imagen acústica sin contenido. Yo utilizo mucho esas palabras, desde muy chiquitito. Es más, hay con ciertas personas que hasta puedo hablar en ese idioma. Y me comunico perfectamente bien. Y con todo esto que me contás, el primer disco de Versuipa tenés un tema que habla específicamente de la gente del boda. Tenés un tema que habla también... La logia de Yombo Yombo. De Yombo Yombo, que también, esto del idioma. Y en ese momento también había una canción en ese disco que era el título que era, como nada puedo hacer, que era el puteo. ¿En cuánto los marcó también el momento político que se vivió? Y esas canciones fueron madres de otras, tantas otras canciones a lo largo de la historia. Como nada puedo hacer puteo, fue madre del estallido, fue madre de Señor Cobranza, aunque no es nuestra, pero también lo es. Yo soy siempre el mismo pelotudo que paga, también. La logia de Yombo Yombo fue madre de Mujer Perfecta, de Amarca di Deus, de No me paranoiqueen. Son como fundacionales, ¿no? Esas canciones, son como que... Después se desarrolla la idea. Homenaje a los internos del boda, por ahí te podría decir que tiene mucho que ver con... No sé, pero podríamos decir con La Soledad, podríamos decir que tiene que ver también con Canción de Juan, quien lo trae, quien lo cura. Podríamos decir que tiene mucho que ver con Caroncha, que son todas canciones que escribí y que son temas que me sensibilizan profundamente. En ese momento en el rock argentino había una corriente que se estaba formando, que era lo que se llamó el nuevo rock, esta cosa sónica. Por otro lado estaba lo que después se llamó el rock chabón. Y ustedes tenían una propuesta distinta porque incluían, por ejemplo, algo que en ese momento para el rock, y que en parte lo sigue siendo, es un poco mala palabra, que es la cumbia, los ritmos de cumbia. Y también empezaron a desarrollar algunos elementos de la murga, de la música uruguaya, que también después a lo largo de tu carrera lo fuiste desarrollando cada vez más. Y también inclusive por los músicos de rock uruguayos, porque los músicos de rock uruguayos no hacían cumbia, murga. No estaba permitido. Yo recuerdo perfectamente ir a Uruguay en el año 98 y cantar, 97, Burguita del Sur y la gente empezó a silbar porque empezamos a cantar una murga. Y yo paré la canción y le dije, señores, van a tener que abrir la cabeza porque esta es una música de ustedes y es bellísima. Así que abran la cabeza, no se cierren al... El rock no es una cosa absolutamente cuadrada. El rock es aventura, es experimentación, es atreverse a cosas nuevas. Pongan un poco el corazón. Después de eso, otras bandas aceptaron hacerlo, como, qué sé yo, la ve la puerca o no te va a gustar. Pero antes de eso, no hubo ninguna banda de rock uruguaya que haya de somurga. Tal es así que hay una grabación en un contestador automático de Juan donde se llama a Jaime Ross, emocionado, diciendo que le agradecía al rock argentino que haya tomado la murga como expresión artística porque se lo estaba pidiendo al rock uruguayo y el rock uruguayo no lo escuchaba. Y creo que también lo hemos hecho con la cumbia. Hoy hay bandas de rock que también hacen cumbia, pero ese mérito lo voy a compartir con los auténticos decadentes también. Porque los auténticos decadentes también, paralelamente en ese momento, se estaban atreviendo a esas improntas. No somos como las dos bandas que introducimos al rock la cumbia. Y después vinieron otras, pero en ese momento, hasta mismo Andrés Calamaro, yo soy tuyo siempre en forma de murga, qué sé yo, las manos de Cumbia, las manos de Filippi y otras más. Creo que desde mi punto de vista, o por lo menos mi impronta, es sin prejuicios tomar todos los géneros musicales y rockearlo, para decirlo de alguna manera. ¿Qué es rockear un género musical? Es darle una intensidad, un temperamento, una sonoridad, un dolor, un resentimiento, una ironía, una forma literaria de escribir. Entonces vos te das cuenta la diferencia que hay entre Cordera haciendo el asalto de cumbia, no es que sea viejo o La Bomba Loca y una banda de cumbia villera. Amo las bandas de cumbia villera, no estoy diciendo con eso, pero te das cuenta que hay una diferencia. Nosotros hemos trabajado con los chicos de la liga y en el intercambio nosotros fuimos a buscar el instinto en ellos, porque nadie como ellos toca cumbia, nadie. En el rock no hay nadie que pueda tocar cumbia como ellos, ni nosotros tampoco, porque donde acentúan ellos la percusión es en un lugar donde no se puede formatear en ningún en ningún Pro Tools, en ningún Nuendo, en ningún aparato se puede formatear, darle un pulso a eso. Toca en un lugar totalmente inestable de la canción. Casi te diría que mal, pero perfecto, perfectamente mal. O sea, es increíble. ¿Y por qué? Porque eso inestabiliza de tal manera que te hace bailar, te hace bailar bamboleando de una manera bamboleante. Puedes hacer lo mismo o crees que estás haciendo lo mismo y no haces bailar. Entonces nosotros fuimos y aprendimos eso de ellos y Tito de la Liga, por ejemplo, con Leandro, están aprendiendo a profundizar en la pluma. a escribir mejor. Entonces en ese intercambio de alguna manera nos estamos beneficiando todos. Yo tomo instinto de ellos. Ellos toman melodía y literatura, toman letra, toman contenido, ideología. y creo que eso es muy beneficioso para un encuentro cultural real entre lo que podría llegar a ser la clase media argentina y la clase baja. entre la villa y los barrios. Porque yo soy de un barrio. O sea, ese miedo que se le tenía de los barrios a las villas, esa cosa tan exagerada que hay en este momento, esa división que se está cada vez más fracturando y cada vez más separando, a través de la música, a través del arte, creo que vamos por lo menos a intentar encontrarle el sentido de amor, de juntarnos para hacer algo, de querernos, de decir, tu tribu, esta es la mía. ¿Vos qué me enseñás con tu tribu? ¿Qué me das vos? ¿Viste? Yo te voy a dar de esto de mi tribu, vos dame un intercambio. Y es hermoso lo que está pasando. He encontrado en ellos una candidez y un corazón y un respeto profundo y verdadero. Son gente en las que confío muchísimo. ¿Y vos sentís, por ejemplo, que en el ambiente del rock, lo que te tocó vivir en los 90, después en los 2000, es más difícil que se escule de este intercambio? Totalmente. Los egos nuestros son monstruosos. Nosotros nos farandulizamos. No nos crecieron plumas porque, no sé, pero si llegamos a mutar dentro de unos años, creo que los rockeros van a ser con plumas. VEDES vamos a hacer. Las peleas mías con Calamaro, las peleas de Charlie con Fito, la de Pito con este, la del otro con el otro, la de yo con el otro, el otro conmigo, Pergonini con él, el otro con... O sea, son plumas que van creciendo, plumajes que van creciendo, que también existen en la cumbia. Pero, en la cumbia hay como cierta camaradería, cierta cosa de código de carcelario, si se diría, que hace que las cosas sean como más claras. Mucho más claras. A mí me... Ahora, en este momento de mi vida, yo siempre estoy tratando de acercarme, ¿no? De invitar a mis colegas, de juntarme y demás, porque me agarró como cierta ternura también por las historias personales de todos los cantantes, ¿viste? Fundamentalmente los cantantes del rock, porque no tenemos asistencia, no tenemos ayuda, estamos muy solos, porque como somos unos genios y nos sale todo bien y la gente nos quiere, no se nos puede ver nuestra humanidad, somos una especie de semidioses para la gente. Entonces, las historias terminan como la de Gustavo Cerati, como los problemas de Charlie, como los problemas qué sé yo, de Pity, los que se murieron, los míos. estamos muy solos. Entonces, me agarró como cierta ternura, ¿viste? De decir, loco, vamos a empezar a a a reconocernos, somos de la misma tribu, yo tengo mucho más en común con 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 Cerati, con Calamaro, con el Indio Solari, que es lo que puedo llegar a tener a veces con algunos familiares, porque las historias personales que hemos vivido son muy 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 peculiares, muy solitarias. No hay un en una universidad te enseñan a ser médico, en qué sé yo, en la cocina te enseñan a cocinar. ¿Quién le enseña? ¿Dónde se enseña a ser cantante de rock exitoso? ¿Quién contiene esto que nos está pasando? O sea, es una pregunta que o sea, hay un montón de de iglesias que ayudan a los a los pobres, a los lisiados, a los enfermos, un montón de discursos políticos destinados a asistir a toda la gente que es pobre, hay un montón de 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 sensibilidad social para los que tienen problemas, pero ¿Quién ayuda a los que tienen éxito? Porque el éxito es devastador. El éxito es, yo creo que escondido detrás del éxito se encuentran todas las enfermedades humanas, la codicia, la ambición, la competencia, son los más devastadores de los de las de las de las de las experiencias humanas. ¿Vos qué te pensás que para hacer la cancha de River tenés que la podés hacer siendo humilde? ¿No siendo competitivo? ¿No siendo egoísta? ¿No aplastando a todo lo que tenés al lado? ¿Te pensás que vos la vas a hacer así? No la vas a hacer. La humildad no te va a llevar a ningún lado. Sin embargo, tratamos de vender que somos humildes. ¿Para qué? Para que la gente nos quiera. Pero por adentro hay un monstruo. ¿Y vos esto lo fuiste viendo a lo largo del senso o lo descubriste después? Después, con enfermedades, con ataques de pánico, con terapia, con un montón de... O sea, yo terminaba de alguna manera siendo, terminé siendo o percibiendo en mí lo que condenaba afuera o lo que atacaba. Fui haciéndome síntoma de algo que veía afuera y que denunciaba y que después empezó a ocurrir en mí. Entonces, tuve la suerte de traspasar todo ese viaje y salir relativamente sano. Hay otros compañeros míos que han pasado ese viaje y no les ha ido bien. Entonces, yo, en homenaje, por ejemplo, a un talento y un artista impresionante como Gustavo Cerati, es que me veo obligado a revelar estas cosas porque yo sé que él de alguna manera con su impronte, con su historia personal y demás, estaba en esa soledad viviendo toda esa fisura con la reunión de Soda, con esto y con otro, con toda su vida, con toda su intensidad. Que no puede responsabilizar a nadie de eso. Uno, cada uno es responsable de su propio destino. Yo no me estoy victimizando con esto, pero sí estoy observando que el rock con todo lo que eso significa, con toda su ideología, es muy copado en muchos aspectos y altamente destructivo en otros y tóxico. Entonces, me gustaría revelar las partes tóxicas para trascenderlas y quedarme con lo copado del rock, ¿viste? Que no es justamente lo que cree la gente del rock, porque el gueto rock digamos, es el que celebra de alguna manera esa muerte, esa destrucción y pues fíjate que a Cerati ahora lo quiere todo el rock porque está postrado en una cama inconsciente pero mientras el chabón no mostró eso, era un careta, un puto, muere a Cerati la puta que te parió. ¿Por qué no cantan ahora eso? ¿Por qué no lo canta el gueto rock eso de Cerati ahora? Porque está, se dieron cuenta que que tomaba farlopita y quedó así. Entonces, esa estupidez, digamos, ¿no? Yo creo que hay que de alguna manera romperla definitivamente para que nuevas generaciones puedan transitar un camino más libre y no tan sórdido. Y el rock argentino se acordó también sobre muchos prejuicios porque desde la almendra a Manal pasando por Charlie Spinetta y después en los 80 digo, ¿en cuánto también el artista de rock ayudó con esto que vos decías en el ego a que se generan estas divisiones pero también totalmente una de las maneras es siendo condescendiente con tu público y cómplice de tu público. Yo no creo en los artistas que no se enfrentan a su público. Para mí es fundamental enfrentarte a tu gente. Fundamental. Pero enfrentarte de verdad, ¿no? O sea, ideológicamente hablando y cuando alguien a mí en la calle me dice por ejemplo no cambies nunca me doy vuelta automáticamente y le digo si querés no cambies vos porque yo voy a seguir cambiando. Automáticamente, o sea, ya prácticamente no me lo dice más nadie pero si a alguien se le ocurre decírmelo pues ya saben que reacciono. Automáticamente ¿viste? Reacciono. ¿viste? Porque es lo mismo que aquel que te dice genio. Es el mismo que en poco tiempo estás diciendo hijo de diez mil putos te quiere pegar un tiro. O sea, yo no puedo permitir que la gente no me vea. Entonces tengo que mostrarme porque si no soy cómplice de él. Si alguien te dice genio y vos no le demostrás que sos un pelotudo igual que él pero solamente estás haciendo canciones si no se lo llegás a demostrar estás siendo cómplice y estás construyendo con él ese mito ¿viste? Dios y te empezás a comportar como un Dios genio Dios genio Dios te empezás a comportar como un Dios y un día el universo te lo cobra o sea no existe tal Dios ni tan genio ni tan hombre indestructible ¿me entendés? Somos tipos con muchas dificultades afectivas con muchos problemas infantiles locos tenemos muchos problemas mentales muchos problemas de estabilidad emocional todos los problemas egoicos que puedan tener una persona normal nosotros tenemos multiplicado por mil o sea somos ego vivos porque de alguna manera tenemos que defendernos de todo esto que nos está pasando de tanta gente de tanta mirada entonces nos cuesta mucho encontrar nuestra propia alma en esa en esa coraza ¿viste? todo eso es necesario saber darlo a la luz para que la gente sepa que que somos falibles somos sensibles y somos vulnerables y frágiles como como cualquier persona y esto de que me decías hace un rato de pelearse con tu público como yo vos muchas veces acudiste a una poética en parte revulsiva y muy directa siendo vos una persona que 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 tenés una formación que que podrías escribir poesía y a veces fuiste directamente a lo directo a lo revulsivo a veces a lo escatológico la idea era esa este confrontar lo encaraste por ese lado o ser honesto si yo estoy hablando por ejemplo de ahí soy yo que ese en un lugar donde todos nosotros nos hemos criado con olor a mierda no nombrar la mierda es como deshonrar a ese lugar todos los que vivimos en Avellaneda y la boca el olor a mierda lo vivimos cotidianamente entonces yo desarrollé una canción donde la palabra mierda está dicha 26 veces en la canción y para mí es una de las poesías más elevadas y más bellas que escribí en mi vida y tiene la palabra mierda pero mierda burda proyecto de mierda sensaciones de mierda psicópatas de mierda inconsciencia de mierda así es mi mierda querida mía ríos de mierda incertidumbre de mierda o sea cada palabra donde lleve la palabra mierda tiene un peso un sabor y una fuerza poética que no la puedo decir con otra palabra entonces si alguien se molesta porque yo digo la palabra mierda es porque no está en contacto con la profundidad del sentido de la palabra mierda viste que es muy poderosa poéticamente es recomendable para desarrollar muchas poesías me hiciste mierda sos una mierda ¿qué mierda hiciste? o sea ¿cómo utilizamos eso en nuestro lenguaje? qué importante es esa palabra como para desestimarla y no hacer una canción con ello recuerdo el momento el momento que que escribí esa canción y la llevé y me decían está buena loco pero no podés hacerla con menos palabra menos veces la palabra mierda porque 19 veces decir la palabra mierda entonces fui a mi casa con la idea de de sacarle la palabra mierda y lejos de sacarle la palabra mierda se la puse 7 veces más 26 en vez de 19 veces y y por ahí tiene que ver con lo provocativo y demás pero por ahí ese sea el motor pero esa canción es es sublime a mí me parte el alma cada vez que la canto ahora volví a cantarla de vuelta después de 6 7 años y la vamos a hacer de vuelta en la en las trastiendas del 6 y 7 de junio porque pienso grabarla para un disco en vivo es una canción poderosísima y cuando vos pasás por versuit por muchas de las etapas que me estás diciendo de ser una banda que alcanza la fama que le va muy bien llegan a river venden discos los ven mucha gente y después este llega un momento en el que vos te vas y armás una carrera solista cuando armás empezás a armarte como solista ya lo hacés desde esta postura de que bueno viste todo esto y hubo cosas que te gustaron o no y ahora tratás de hacer algo distinto o como fue fue una reacción frente al dolor tuve que armar un nuevo camino distinto nuevo sin esas canciones sin esos productores sin esos amigos y mis amigos sin nada o sea el exilio total el desierto de tocar a los lunapares a los dos meses estaba tocando en el interior de Uruguay para 50 personas que no me conocían ni siquiera sabían quién era solo la gente se sintió traicionada porque tomó partido escuchó solo una campana yo no pude durante muchos años ni siquiera defenderme porque era tan grande el dolor jamás me atrevería en ese momento a hablar mal de mis compañeros porque los amo ni lo hago ahora y no la gente se quedó con esa campana entonces bueno yo era como una especie de traidor y lo acepté lo acepté desde ahí construí mi mi nueva carrera para decirlo de alguna manera con chicos vecinos de La Paloma y fue interesantísimo lo que ocurrió en estos cinco años como aparece primero lo de La Bomba Loca que rompe todo eso y salta de lo que es el ghetto rock al mundo entero todo el mundo escucha La Bomba Loca y los rockeros enojadísimos conmigo porque tuve éxito otra vez pero sin ellos entonces otra vez me sentí como un paria dentro del movimiento rock o sea porque el rock consideraba que estaba siendo algo traidor el cumbiero no me reconocía como un cumbiero porque yo soy un rockero o sea nadie me reconocía dentro de su grupo de pertenencia un éxito total pero la soledad absoluta digamos la gente que venía a verme era muy reducida se armó como una especie de ghetto también lo que se llamaría los caravaneros que me acompañó todos estos años en diciembre el año pasado cuando ya se había puesto muy difícil la cosa habíamos hecho Bahía Blanca y Olavarría yo me terminé sacando una foto con el público con los pocos que éramos porque consideré que posiblemente iban a ser los últimos conciertos que haga no iba a dejar de hacer música pero sí de tocar porque la gente había decidido eso que deje de tocar y acepto en noviembre del año pasado lo veo en terapia eso me di cuenta cómo funcionaron todos estos años todos estos mecanismos de haber el dolor haber hecho que yo no no me encuentre con mis canciones que las se las dé para que la toquen ellos y decidí de alguna manera esa fuerza de esas canciones decidí escucharlas y tomarlas de vuelta y aceptar aceptar mi pasado y aceptar este duelo que estoy viviendo entonces tomé estos 30 años que tengo de compositor desde mi caramelo a soy mi soberano volví a a meterme en la piel del momento donde las escribí lo que sentía el día que hice mi caramelo en ese tren eléctrico lo que sentía cuando hice Murguita del Sur en el fondo la casa de mi madre lo que sentía cuando hice de ahí soy yo con Jorge Alarcón en los dos borrachos cagándonos la risa lo que sentía cuando hice la soledad en la puerta de un puterío cuando sentí cuando sentí eso esa fuerza que me estaba llamando volví a cantarlas acepté volver a cantarlas y sin que la gente lo sepa porque yo no difundo esto el primer concierto que hacemos después de que yo acepto eso que fue en Maldonado nosotros ya habíamos ido sin la técnica a tocar ni el sonidista ni el iluminador ni los plomos los músicos solo fuimos a un teatro de 700 personas con la idea que bueno con suerte vendrán 50 personas 80 personas había una persona una fanática que se había empecinado que teníamos que tocar ahí que iba a llenar el teatro y para mí estaba loca o sea en ese momento era imposible imaginarlo es cierto que nosotros vamos a tocar ese día y estamos ahí en el camarín y escuchamos le digo a ella cómo le había ido y me dijo que estaba lleno el lugar obviamente hacía 15 días y yo no le creí porque los productores muchas veces le endulzan los oídos al cantante porque no se atreve a decirle la verdad que no fue muy mal tu carrera está terminada ¿viste? lo cierto que salí y explotó el lugar estaba prendido fuego nosotros ni siquiera estábamos preparados para eso ¿viste? y volví a cantar las canciones por primera vez ese día y explotó la gente y también explotó con las canciones nuevas o sea al haber yo liberado esa tensión que sentía la gente por no hacer esas canciones que amaba también se entregaron a escuchar Soy mi soberano que es una canción preciosa Hablándote El asalto de cumbia La bomba loca toda esta nueva ansiedad de buscar Me la juego a morir todas hermosas canciones que de alguna manera la gente se negó a escuchar por el enojo que tenía de haber traicionado a mis compañeros de la bar subida ¿no? bueno desde entonces es como que cambió la energía o sea todo lo que hicimos estuvo lleno de hecho ahora estamos haciendo dos o tres tiendas más donde pensamos grabar el disco en vivo y estamos invitando a la gente para que le dé vida a las canciones que ama que las cante que las cante conmigo vamos a hacer un dividí con eso y vamos a mostrarle al mundo estos 30 años de composiciones algunas tocadas por la versuita antes ahora tocadas por la caravana pero son esas canciones que aman y bueno estoy contentísimo estoy muy muy feliz y también por supuesto elaborando todavía aquel duelo te agradezco mucho gracias a vos bueno gracias a vos un poco un poco un poco un poco